El municipio de Solidaridad mantendrá sus calles limpias y libres de microtiraderos con el respaldo de las y los ciudadanos, aseguró Lili Campos, candidata a la presidencia municipal por la alianza Fuerza y Corazón por Quintana Roo, refrendando este compromiso ante vecinos de la colonia Nictejá, una de las zonas donde más se ha limpiado este tipo de vertederos. Hemos avanzado mucho en la Nictejá, en la limpieza de los microtiraderos. Los vecinos me dicen que se sienten contentos con sus calles limpias. Me han mostrado su respaldo para que juntos consolidemos la renovación, indicó. Lili Campos señaló que este camino empezó desde hace tres años con el voto de confianza de los solidarenses. Se afianzará en la reelección con su respaldo el siguiente 2 de junio. Yo me siento muy respaldada con las caminatas que vamos realizando y aquí en la Nictejá también la gente sale a recibirme. Me refrenda su voto de confianza porque juntos hemos renovado y seguiremos renovando solidaridad, aseguró. Para Notivision, Leonardo Hernández.